Andalucía Y a los planetas unidos Los tres dieron la hermosura De los troncos retorcidos Levántate olivocano Dijeron al pie del viento Y el olivo alzó una mano Poderosa de cimiento Levántate olivocano Dijeron al pie del viento Y el olivo alzó una mano Poderosa de cimiento Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma Quién amamantó los olivos Vuestra sangre, vuestra vida No la del explotador Que se enriqueció En la herida generosa Del sudor No la del terrateniente Que os sepultó en la pobreza Que os pisoteó la frente Que os redujo la cabeza Levántate olivocano Dijeron al pie del viento Y el olivo alzó una mano Poderosa de cimiento Árboles que vuestro afán Consagró al centro del día Era un principio de un pan Que sólo el otro comía Cuántos siglos de aceituna Los pies y las manos presos Sol a sol y luna luna Pesan sobre vuestros huesos Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Pregunta mi alma De quién De quién son estos olivos Jaén Levántate brava Sobre tus piedras lunares No vayas a ser esclava Con todos tus olivares Levántate olivocano Dijeron al pie del viento Y el olivo alzó una mano Poderosa del silencio Dentro de la caridad Del aceite y sus aromas Indican tu libertad La libertad de Luz Loma La libertad de Luz Loma No vayas a ser esclava Gracias.